Hola curiosas y curiosas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de las tres causas posibles, las más importantes sobre todo, por las cuales se te presentan esas manchas. Así que si te interesa, quédate y ¡vamos a ello! En este canal encontrarás todo lo relacionado a la salud bucal. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones que te envía YouTube cada vez que subimos un video. Y quédate hasta el final que te voy a decir algo que no sabías. Las manchas en los dientes afectan tanto estéticamente como emocionalmente a una persona. Y una de las primeras causas que yo te voy a mencionar es principalmente por lo que es la descalcificación dental. Y bueno, ¿qué es la descalcificación dental? Bueno, la descalcificación dental va a estar provocada por lo que son algunos microorganismos que se encuentran en lo que es en la cavidad oral. Y esto es por consecuencia de una higiene deficiente. Y esto va a dar la aparición de lo que son esas manchas blancas o puntitos blancos en los dientes que vendrán siendo por la pérdida de minerales del esmalte en la capa externa del diente por consecuencia de los ácidos provocados por estos microorganismos. Y estas manchas blancas son muy probables que deriven de lo que son una caries incipiente y formen una cavidad. La segunda causa que tenemos es por la hipoplasia del esmalte. Y la hipoplasia del esmalte consistiría en la desmineralización del esmalte, es decir, por la falta de la formación adecuada del diente durante su crecimiento. El diente digamos que ya va a ilusionar con estas manchas. Y estas, por ejemplo, se pueden producir tanto en lo que es la dentición primaria, los dientes de leche o la dentición secundaria que vendrán siendo los dientes permanentes. Y normalmente esto se va a dar por la deficiencia nutricional durante la formación dentaria. Bueno, si llegas hasta aquí en esta parte del video, déjenos comentarios si quieres saber si se puede tratar estas manchas blancas o si se pueden eliminar. Tercera causa que tenemos vendría siendo lo que es la fluorosis dental. Digamos que la fluorosis dental vendría siendo lo que es el exceso de flor en el diente. Y esto va a ser muy común a diversas personas de diferentes países, puesto que los alimentos y las bebidas contienen una cantidad de flor adecuada o inadecuada. El flor va a ser beneficioso para el esmalte porque lo que va a hacer es fortalecerlo. Pero el exceso de tomar flor vendría siendo lo que es causar estas manchas blancas. Así que tampoco es bueno tener un exceso de flor. Es bueno tomarlo a la medida adecuada y a la edad adecuada. Es por ello que a los niños en las pastas dentales no se le coloca flor. Y ahora que tú ya conoces las tres causas que te acabo de mencionar, te voy a decir los alimentos que contienen este flor para que los vaya regulando y controle su consumo de vez en cuando. Y el primero de ellos tenemos lo que es el pescado, tenemos el cereal en polvo, tenemos el producto de carne blanca y vendría siendo lo que es la mayor parte del consumo de alimentos provenientes de animales. Lo que son las bebidas podrían contener lo que son las aguas embotelladas, los refrescos, la infusión de té y la leche artificial para los bebés. Espero te haya gustado el video, le hayas dado click a la campanita, te hayas suscrito para recibir todas las notificaciones, le hayas dado like, hayas comentado lo que anteriormente te dije. Aquí encontrarás el botón para suscribirte. No se te olvide activar la campanita. Aquí lo encontrarás en esta parte, y en esta parte encontrarás algunos videos que la verdad están muy chulos, te los recomiendo, son muy buenos, que te dirán soluciones que tú no conocías o problemas que tienes. Así que, nos vemos hasta la próxima.